El programa que van a escuchar es de la década del 90 cuando yo hacía la revista Criaturas y vuelvo a repetir, se hurtaban textos míos para hacer un programa de radio de derecha mientras yo hacía una revista de izquierda, ¿sí? Y como yo era, yo le decía a Marisol que la mataron, para que quede más claro que las evidencias no son falsas, ¿no? Les voy a mostrar por qué existe la Mar en coche, Maru Baldiuti, todo lo que existe en FM La Tribu, ¿no? Y en otras radios, ¿no? Todo eso de Maru, 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 Maru Botana, Maru esto, Maru lo otro y van a ver qué poca casualidad hay en algo que fue urdido y planificado en mi contra mucho antes de que ocurra. Por eso es que les quiero mostrar el siguiente audio. ¡Qué hermosa vista! Me fascina este mar. ¿Le gusta? Me apasiona. Me apasiona el mar. Me apasiona. ¿A qué se dedica usted? Usted es la que hace todo esto, ¿no? Es la cabeza. Sí, yo organizo fiestas marítimas, como esta. ¿Y con qué objetivos? Es con el objetivo de divulgar un poco el mar. Es un grupo de amigos, somos un grupo de amigos que tenemos la intención de darle un poco bolilla al sector marítimo que está tan descuidado en Argentina. ¿Y qué personas son? Somos amigos. Tratamos de divulgarlo para que nos escuchen otras personas, por ejemplo, como usted. Ajá. ¿Y cómo lo divulgan? Bueno, nos reunimos acá, es un espacio donde cada uno puede decir lo que quiera, y tratamos de ponernos, dar nuestros objetivos, contar nuestros proyectos, tirar ideas, y tratar de sacar algo bueno de todo eso. ¿Y qué tipo de personas vienen? Es un berreta único, chabón. Impresionante. De corcho, caucho y madera. Bueno, ahí tienen por qué el tema de la mar, la mar, la mar, la mar, las tres mar, las tres marías, las tres, la niña, la pinta y la Santa María, y bueno. Ahora, si quieren seguir sanateando sobre que es todo casualidad, sigan solos, ¿eh? Yo los dejo, estoy recontraocupado, tengo muchísimo que hacer. Y bueno, les deseo suerte, a ver cuándo la encuentran, ¿no? La suerte, porque la van a necesitar muy mucho.